Aquí en Perú ha sido más complicado para mí porque nosotros vivimos en un condominio donde hay un montón de niñitos de su edad, niñitas sobre todo de su edad. Entonces ahí se mezclan crianzas distintas y me comenzó a venir con el tema de, ay mamá, es que yo quiero tener un novio yo. A los cuatro años. Mamá, pero yo soy bonita, mamá, pero ¿quién es más bonita? Porque a mí me han dicho que yo no soy la más bonita. Entonces yo nunca respondo, no, tú eres la más bonita. No me gusta decir eso. Claro. Siempre le trato de decir, no, todas son bonitas en su estilo. Nadie es más bonita que ninguna. Pero comenzó a pasarme que comenzó a cuestionarme, mamá, ¿quién es más bonita? Porque es que a mí fulanita me dijo que yo no era la más bonita. Es que mamá me han dicho que soy pobre porque no tengo juguetes. Porque claro, nosotros pasamos una situación súper fuerte en octubre que hubo un huracán y básicamente se llevó todo mi casa. Me acuerdo, toda tu casa.